Hola amigas y amigos, estoy queriendo dar una pequeña reflexión esta mañana sobre el libro Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, sobre unos puntos que a mi me han llamado muchísimo la atención respecto a como percibieron cada quien, cada lado, tanto los mayas, mexicas, los pueblos náhuatl, de la cultura náhuatl, el habla náhuatl, del gran anáhuatl en México. ¿Cómo percibieron esa llegada y cómo la percibieron los españoles ese encuentro? En primer lugar, me llama mucho la atención que los españoles generalizaban de inmediato la interpretación de cada concepto que encontraban. Por ejemplo, a todo tiempo le llamaban, le llamaron Cúes, que era la acepción genérica para el concepto dioso o divino que tenían los mayas en el área de Cozumel, de la isla de Cozumel y donde primero llegó Bernal Díaz anteriormente, las primeras expediciones con Grijalva y con el anterior que llegó. A partir de ellos, los españoles llaman Cúes, a todo Dios que encontraban, a toda imagen de Dios que llegó. El otro punto es cómo fue el contacto y el entendimiento que tuvieron los mexicas respecto a los españoles. La entrega de obsequios que enviaba Montezuma, que envió primero con un gran personaje, un gran personaje que Bernal Díaz lo registra como Quintalbor, el cacique Quintalbor, que llegó junto a un dibujante tendile que llegó por mandato expreso de Cozumel y que suma para que pintara cómo eran los españoles, qué llevaban los españoles, cómo eran los caballos y todo. Había un, tengo que decir esto, había un uso cultural permanente entre los mexicas que era que todo informe lo daban acompañado con un soporte gráfico. Es decir, si yo iba a hacer un reclamo a un tribunal en Tenochtitlán sobre tierras que estaba disputando con alguien, con otro vecino, llevaba a la par un registro gráfico pintado acerca del conflicto. Mis tierras están aquí, las de él están acá y sucedió que él me lanzó esta piedra y yo le lanzé esta otra. Ejemplo, ¿no? Siempre había un soporte gráfico que llevaba, que estaba acompañando al tígico. Pues tendile es el dibujante, el reportero diríamos que envía Montezuma acompañado a Quintalbor, el cacique que déjenme decirle que aquí hay una jugada enorme. Tendile pues iba a dibujar. Bueno, pero Quintalbor era un cacique muy parecido a Cortés, parecidísimo físicamente, hasta barbas de miedo. Cuando Cortés lo mira, pues obviamente se asombran, definitivamente se debieron haber asombrado todos los que estaban ahí y Quintalbor, muy propio, empieza a presentarse como enviado por Montezuma y empieza a darle los consejos. Mucho oro, muchos tocados de pluma, muchas telas de algodón, camisas vestidas de algodón, armas, flechas adornadas con mucho, me imagino, jade y todo lo que dice Bernal Díaz. Cortés lo recibe, me imagino, en medio de un estupor, porque quien se le está dando es como un espejo, ¿no? Es como un gemelo que le envía Montezuma ahí. ¿Qué intentaba decir Montezuma? Yo hago una suposición. Mi suposición es que Montezuma le dice, le está diciendo en el juego psicológico del poder que no lo sorprende la figura barbada de un hombre que viene del mar, porque entre los mexicas hay gente parecida. Así que creo que es muy, muy tirado a la especulación decir de que se sorprenden de cabo a rabos toda la gente de la Nahuatl, incluido pues Montezuma, de la apariencia de los españoles. No es tan así de que dijeran de que ellos eran los dioses. Hubo un juego psicológico de poder a que ellos vienen haciendo uso de un lenguaje como si fueran divinos, de un comportamiento, especie divino que viene del mar. A muchos pueblos se lo van diciendo también, en la medida que lo van encontrando. Pero los mexicas no se tragan el cuento tan así. Cuando Quintalbor le está entregando todos los presentes que envía Montezuma, le dice aquí te traigo esto para que repartas entre tus teules y tus soldados. Teules le llamaban los mexicas en el guanahual a los dioses que traían. Repártelo entre los teules que traes y los soldados. Hay una separación. ¿Qué está sucediendo ahí? Las ofrendas como acostumbrada la cultura mexica y la cultura de Gran Nahuatl era dar ofrendas a los dioses. Es decir, si ellos traen la Virgen María una figura, si traen una cruz, si traen etc. Otras figuras del santoral, pues entreguenle este oro, ofrezcanselo a sus dioses. Pero el corte lo que hace, pues obviamente el no comprende que la cultura es entregar los grandes presentes a los dioses y se los reparte entre los soldados. A partir de ese momento, ofró en el pensamiento mexica una especie de mortificación y autoburla. ¿Por qué? Porque los teules no recibieron sus presentes, los presentes que enviaban a Montezuma, y en cambio se los repartieron. Entonces, a partir de ese momento, empiezan a decirle a todo soldado, a todo español, teule. Pero se lo dicen, supongo, y esta es mi especulación, y esta es mi reflexión. Se lo dicen como, mira, ahí van los teules. Es decir, ahí van los teules a los que nosotros no les íbamos a dar el oro, sino que a sus dioses, pero los teules resultaron ellos y se los repartieron. Eh, adiós teule. Exacto, algo muy parecido a lo que sucedió después de la conquista, en que el uso del wey se generalizó hasta la fecha en México. Órale, wey, ¿cómo está wey? Se generaliza porque es un lenguaje de derrota, en el que el wey significa gran señor, el emperador era el wey Tlatuani, y cuando la derrota ya todo el mundo se dice wey, pero como una especie de mortificación, de automortificación. Es decir, como cuando nosotros jugamos en el lenguaje coloquial a decir, eh, licenciado, eh, doctor, líder, ¿cómo está? Ellos empezaron a decir wey. Wey a todo mundo, como recortando la baja categoría en que se cayó todo el andamiaje cultural de Tenochtitlan, de Donahuaca. De Donahuaca es la gran región, ¿verdad? Del Mesoamérica de Tenochtitlan para abajo, de todos los dominios, como una cultura esencialmente náhuatl. Pues bien, ellos, al igual que el wey se generalizó, pues también generalizaron el Teule. Los Teules andaban por ahí y terminaron saqueando, incluso cuando están en los combates, en los grandes combates, eh, contra, de resistencia contra los españoles, siguen llamándoles Teules. Claro, ya como una categoría de burla, ¿no? Los Teules nos están atacando. Mira los Teules que nosotros creíamos que íbamos a darles a sus dioses, pues ellos se los arrebataron a sus propios dioses, el oro y los presentes. Debo decir en este momento también de que los presentes en la cultura de la nahuaca, en la cultura mexica, forzaban una, un favor. O dabas un gran regalo, forzabas al que le dabas a servirte y a recompensarte por ese favor. No era nada más una, un presente dejado hacia la deriva, eh, a la especulación, sino que estaba adeudado, se convertía en deudor el que recibía un presente. Por lo tanto, cuando quinta labor, este cacique parecidísimo a Cortés le entrega los presentes, le dice a la vez que el gran Moctezuma no los puede recibir, que no se puede dar eso, que por favor se queden ahí donde están y que ya sabrán noticias del gran Moctezuma. Cortés le dice, por supuesto, que no ha venido de tan lejos, atravesando tantos mares y tantos esfuerzos para no verlo, que no podría regresar a donde el emperador, Carlos V, a decirle que no pude ver al gran Moctezuma. Entonces, le está insistiendo que no, que va a continuar. En la medida que se va acercando Cortés, lo sabemos, siguieron los presentes, hasta todavía, incluso después de la masacre de Cholula, y hasta lo que ya sabemos, la conquista, la gran masacre, la destrucción de la cultura mexica en su formato de poder. Porque la cultura mexica continuó, y eso es algo que vamos a hablar en una reflexión que tengo acerca de Balintzin, la Balintzin. Pero les dejo con esta reflexión de los teuros, de los cúes, de la Quintalabor, que me parece, Quintalbor, perdón, que si bien, lo recuerdo, Cervantes mismo escribe sobre Cortés en determinado momento en el Quijote. De eso lo vamos a hablar en otro momento, porque este Quintalbor me parece una inspiración para un personaje que Cervantes pone luego en el Quijote de la Mancha. Obviamente, recordemos que Cervantes escribió, posterior a la conquista, esta grandísima y universal clave novela de todos los imaginarios que tuvo a dar la conquista. Soy Fabrius Estrada, pues, esto es parte de lo que mantenemos hablando y reflexionando, y en Bitácora del Párvulo, en un podcast como en el blog, y ahora en esta lectura permanente e intensiva que tengo sobre la historia verdadera de la conquista de la nueva España, acompañado con los textos del diario de Colón, con Kuczynski en la Guerra de los Símbolos, y otros datos como Álvaro Púñez Cabeza Baca, y toda la gran crónica que hubo de la época Gómara, etcétera. Bonto y mía. Lo digo entonces. Ahí no está volviendo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. muy bueno, muy bueno.